Música Yo desde pequeño he tenido una pasión y un amor por los animales, especialmente por las vacas y los caballos, me gustan mucho. Entonces desde pequeñito yo buscaba darles esa forma a través de la plastilina, yo me iba para el poterio y buscaba animales y trataba de hacerlos tal cual. Entonces toda mi vida, desde pequeño, la infancia, la juventud yo hacía animales, en el colegio me invitaban a ferias y exposiciones de arte y yo siempre llevaba animales, a mi siempre me identificaban por los animales. Terminé de estudiar el colegio y empecé a estudiar arte pero con un maestro, un maestro me pulió en la escultura y en la técnica terracota. Pero no vi el área de los animales, entonces seguido pasé a hacer zootecnia y conocí muy bien los animales, desde la anatomía, la producción animal y demás y el enfoque productivo de todas las razas. Y eso a mi me encantó, entonces después quise tener una colección de vacas pero en el mercado no se ven, entonces yo dije, si yo tengo la técnica y la habilidad para hacerlo voy a hacer mis propias vacas. Y a partir de ahí mezclé como eso que tenía desde pequeñito, esa pasión por los animales, esa habilidad de hacer vacas y volví a hacer vacas. Entonces pulí muy bien esos conceptos que había traído y ya mezclándolos con los de la zootecnia. Entonces empecé a hacer vacas de diferentes razas, de diferentes aspectos de comportamiento, de producción, de animal. Entonces saqué esa línea de vacas. Y ya vi que estaban gustando en el mercado, entonces de ahí surgió un sueño de sacar vacas para aquellas personas que como yo querían tener su colección de vacas y demás. Entonces de ahí nació la línea de esculturas personalizadas y esculturas a escala para aficionados y ganaderos. Seguido vi en el gremio de ferias de exposiciones que había una gran necesidad y una falencia de una premiación bien significativa. Yo digo, madre, aquí hay una oportunidad de negocio. Entonces comienzo a hacer animales que premiaran estos animales, estos criadores que llevan animales a ferias de exposiciones, que fueran alusivos a su raza, que hablaran muy bien de la raza de los criadores y que para ellos fuera un estímulo tangible y artístico. Y así fue como me introduje en el mundo de las ferias de exposiciones en Colombia. Entonces estamos en ese momento, en ese proceso. Todos los trabajos, cuando el cliente me cuenta para quién son o el significado que tienen son muy importantes para mí. Yo les doy gran importancia. Pero digamos, en mis grados, cuando me gradé de su tecnista, le hice un reconocimiento especial a mis papás por su aporte a mi carrera y todo lo que ellos han hecho para que yo llegue hasta donde estoy. Entonces eso fue muy llamativo para mí y a ellos les movió mucho sentimiento. Entonces fue algo bien emotivo. Nos encontramos en mi taller galería, ese García Escultor, un espacio dedicado a rendirle tributo a los animales y a los animales de interés o técnico, animales de todas las especies, a través de la escultura. Es un espacio para que todos vengan, conozcan, identifiquen las variedades de animales y de razas que encontramos aquí y que puedan aprender a través de ellos. A continuación les quiero presentar a grandes rasgos el paso a paso de todo el proceso que lleva la elaboración de cada escultura, obras que transmiten mi pasión y el amor por los animales. Bueno, entonces vamos a destapar el barro. Este es un barro de floristería o barro común, también se puede trabajar barro de papelería, no hay ningún problema, ya uno va buscando. Entonces destapa el barro normal. Como viene el barro, el barro es bastante húmedo, entonces uno le da una amasadita para que el barro coja una mejor consistencia, ya él va botando un poco de humedad, el calor de las manos colabora para que borre la humedad. Le damos a toda la bolsa una amasadita con las manos para que bote toda esa humedad. Si se le sienten asperezas o piedras, también se le liberan. Hay barros que vienen con mucha arena, hay barros más arenudos, con más piedras. Este está muy limpio, muy bueno. Le damos una pasadita a todo. Comenzamos. Para empezar una obra hay que tener un sueño o una imagen en la mente. Muchos artistas recrean sucesos anteriores o se basan en su inspiración. Eso ya depende de lo que usted tenga en la mente para desarrollar la obra. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con la vaca. La vaca tiene... Yo me baso mucho en las figuras geométricas. Vamos a hacer aquí un rectángulo alargadito para darle su tronco. Entonces primero que todo se le hace una base para sostener la vaca. Se hace una base... Porque como el barro está tan blandito, no hay consistencia para pararse en las cuatro patas. Entonces le hacemos una base... Y separa la vaca más o menos ahí en la proporción que quiero que quede a una escala de 20 centímetros de altura más o menos. Entonces ya esta base me va a ayudar a que se pare. Esta base me va a ayudar mucho. Más o menos le doy la proporción. Le doy otro poco de forma. Y la dieron aquí para que no se me vaya a desbalancear. Bueno, ahora sí le vamos a dar un apoyo en las cuatro patas de ella. Y hacemos las cuatro paticas... De la vaca. Como les digo, estar mirando muy bien la proporción. Que no nos quede una vaca muy alargada. Y más o menos ya la vamos viendo la forma. La volteamos y le hacemos el lado opuesto. Ya la vaca se nos va a parar en sus cuatro patas. Pero de conseguir una mayor consistencia así, no lo logro. Listo, ya tenemos el animal bien parado. Ahora seguimos con el cuello y la cabeza. Le vamos a dar una dirección hacia afuera. Que es una vaca bien parada, pero que esté mirando hacia afuera un poco. La cabeza. Por el momento solo es buscarle la anatomía del animal. Ya después entramos en detalles. Que es lo que a mí me gusta. Si diferenciar el enfoque productivo del animal. Si es un animal tipo leche, tipo carne. Entonces ahí entra ya a jugar uno con los detalles más específicos. Bueno, después de tener una proporción más o menos. Es un más o menos. Porque todavía la anatomía no está bien definida. Entonces ya podemos empezar a jugar con los huesos, con las salientes. Esta va a ser una vaca tipo leche. A mí me encanta definir desde el principio qué animal va a ser. O qué enfoque productivo tiene. Yo soy zootecnista y este es el enfoque que le doy a las esculturas. Que sean esculturas de interés zootécnico. Que se lleven en el campo, animales de producción. Entonces vamos a hacer una vaca lechera bien bonita. Entonces ya empezamos a darle esas angulosidades. Estas salientes de los huesos. Que se le vean bien marcadas. Pero no exageradas. Porque ya si pasan a ser exageradas, ya es caricaturesco. Listo. Pasados tres días, dependiendo del ambiente y los fríos que estén haciendo. El barro coge una mejor consistencia. Ya se permite parar sola. Ya retiramos el tronco. Ya sus cuatro patas están totalmente firmes. Y podemos trabajar sobre la vaca. Entonces vamos a empezar a definir detalles. Y ya empezamos a utilizar. Y ya ingresamos las herramientas que son gradinas. Son herramientas básicas. Las venden en tiendas de arte. O uno simplemente las hace de acuerdo con la necesidad. Y a la textura que quiera lograr. Si quiere cortes más pulidos. O rayas más angostas. Dependiendo porque son siempre grandes las que vienen. Ya las hacemos. Entonces ya empezamos a definir más detalles. Como hablábamos de los huesitos y de las partes anatómicas. Ya las empezamos a definir. Ya empezamos a retirar. Ya se deja tallar la arcilla. Ya está en un punto muy bacano. Porque ya la arcilla se deja tallar. Vamos a entrar a definir detalles. Ya vamos a hacer aquí las salientes. Toda la parte anatómica de la vaca más definida. Y el barro lo permite en esta instancia. Vamos a hacer un cuello más delgado. Como hablábamos de una vaca lechera. Entonces ya retiramos todos los excesos que habíamos hecho. Con la arcilla que cuando está blandita no permite retirarlo. Entonces vamos a marcar más las partes anatómicas. Este material que va sobrando de toda esta pulida es súper bueno para trabajarlo. Ya es un material más consistente. Entonces uno lo va reuniendo. Y a medida que vaya formando el volvilo amasa y ya lo recupera con agua. Es ideal para trabajarlo. Es mucho mejor que el nuevo. Entonces queda sirviendo. Siempre volvilo reutiliza uno. Cuántas veces sea necesario y queda mucho mejor para trabajar. Entonces ahora vamos a hacerle las orejas. Esto es una vaca Holstein. Entonces ya cada vez que vamos a poner barro ya hay que rayar. Porque como el barro ya perdió humedad. Nos repele el barro que le vamos a poner. Entonces hay que rayar para generar un pantanito ahí en la superficie. Y que el barro empate perfectamente. Entonces ya el barro que está ahí ya lo recibe sin ningún problema. Si no rayamos se cae. Ahí vamos generando la orejita. Y vamos a hacerle esta parte de los hicos más delgada que está muy gruesa. Vamos a hacerle los ojos. Siempre, siempre hay que humedecer. Como pueden ver aquí otra obra. Yo trabajo en simultánea dos. Para no perder ese tiempo y ese lapso de los días. En que me demora en secar. Y en coger consistencia me paso a otra. Entonces ya se demoran unos seis días. Pero voy haciendo dos a la vez. Ya como tengo un material avanzado. Voy haciendo dos a la vez. Vamos a hacer aquí los detalles de los ojos. Estas que son unas salientes de los ojos. Vamos a hacerle la testus. Que es aquí en la frentecita para que tengamos forma. Vamos a hacerle una testus delgadita que se vea de femenina de una vaca. Que es una vaquita. Estos detalles se definen. Pero uno trabaja y trabaja. Y entre más trabaja más le encuentra. Y más forma le va dando. Entonces si son unos seis días. Que eso es lo bueno del barro. Que usted desde que no lo deje secar. Le puede trabajar y trabajar. Quitar, poner. Entonces es un material muy muy bacano. Material muy flexible. Entonces a medida que uno va viendo detallito. Le va poniendo más. Indispensable tener el manejo del barro. No dejarlo secar. Porque si uno no trabaja bien el barro. Va a perder el tiempo. Entonces el barro principalmente. Tener ese conocimiento del barro. Del punto de secado. Y empezar a tallar. Y ya tener en cuenta que es lo que usted está haciendo. La obra que está esculpiendo. Para poder ir a la fija. Aquí ya entramos a utilizar palitos. Herramientas que son muy sencillas. Para darle forma. Vamos a marcarle el ojo. Aquí ya le damos forma con estas gradinas. Vamos a tallarle. Y seguimos buscando. Como hablamos. La parte de anatomía. Ya que es más delgada. Del hocico. Entonces la herramienta es como dependiendo. Lo que uno quiera lograr. Si se necesita profundidades. Con puntos. Estas herramientas sencillas. Básicas. Sirven. Si uno puede lograr esos puntos. Esas profundidades. Que sea muy pareja. Bueno. Seguido. Seguido a ese proceso. Donde ya el barrio. Cogió. Una mayor consistencia. Pero estamos agregando. Estamos agregando un nuevo barro. Un barro blandito. Entonces definimos bien los detalles. Pero hay que darle una tercera mano. Donde el barro ya devuelve. Y se debe tallar. Porque en ese momento. Miren que es un poco difícil tallarlo. O lo blandito. Ya volvió a coger humedad. Entonces ya no se deja trabajar tan bien. Pero ya no lo define. Y en un día o dos. Vuelve y lo retoca. Y así definiendo los detalles. Con mayor exactitud. Pero ya la. Ya la parte anatómica. Está muy definida. Ya sabemos. Que es lo que tenemos. Entonces seguidamente. Ya dejemos esta obra. Que se seque otro poquito. Porque como ya recupero mucha agua. Ya los detalles no los deja. Definir bien. Entonces tenemos que dejarla que. Que recupere otra vez. Que bote esa agua. Que recupere otra vez textura. Para poder tallarla. Seguidamente. Se ahueca. Se le sacan la. La arcilla. Y se libera tensiones. Porque la arcilla empieza a. La arcilla empieza a. A tensionarse y se estalla. Entonces en el secado se estalla. O en el quemado. De ahí no pasa. Entonces hay que ir a la fija. Sacando la arcilla para liberar la tensión. Se puntea. Y ya se ahueca. Y vuelve y se une. Y se ahate. Se ahate. Se ahateca la temperatura ambiente. Y ya se quema el horno. Durante ocho horas. A ochocientos grados centígrados. Y ya queda una cerámica muy fina. Yo siempre me voy con tres. Tres o cuatro horas. Para tener. Para no perder tiempo. Porque el barro necesita mucho tiempo. Entonces ya que está. La dejo hasta mañana. O en dos días. Me paso a la siguiente. Que ya tiene la consistencia necesaria. Algo totalmente macizo. Está bien pesada. Está muy maciza. Pero entonces la vamos a ahuecar. Para liberar las tensiones que les contaba con la vaca. Entonces si cogemos un nylon. O un alambre. Y la vamos a ahuecar. Entonces ya vamos a ahuecar esto. Y la partimos en dos lados. Ya nos quedan dos caras. Entonces mira el barro como queda. Eso es lo que necesita aquí el barro. Se saque. Y empezamos a ahuecar. Le dejamos un espesor de unos dos centímetros. Dependiendo la obra. Esto está grande. Y retiramos ese material. Como les contaba ahorita. Ese material ya para trabajarlo. Es una belleza. Todo esto se recupera. Se le agrega nuevamente agua. Y ya recupera el material. Seguidamente la vamos a unir. Se unen. Y ya queda con las partes definidas. Ya dejamos secar totalmente la obra. Ya les voy a mostrar aquí un avance. Que es una obra ya terminada. Uno revisa últimamente detalles. Y ya. A secar. Entonces miren la consistencia tan bacana que él logra el barro. Y ya permite que uno le marque más el ojo. Estos detallitos. Todas las obras llevan mi firma y mi autoría. Debajo la obra. Mi nombre artístico es Eze García. Y la hicimos en el 21. Listo. Ya ha finalizado esta escultura. Ya ha sido la más avanzada. Entonces vamos a darle la última mirada. Todo está en orden. Y ya abandonamos la obra. Y tomamos la decisión de dejarla secar. A temperatura ambiente. En unos ocho días. El barro donde está ya empieza a botar toda esa agua. Y pierde la humedad. Y llega a la consistencia necesaria para el horno. Que es cero humedad. Por último. Ya con este tostado del ambiente. Se pasa al horno. Y recibe una quema durante ocho horas. Y queda una cerámica. En la técnica terracota. Que es barro o arcilla quemada. Música 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 H�sto un último paso en el proceso de las esculturas que se lleva a cabo aquí en el taller es el salón aquí en la pintura donde traemos el animal después de ser quemado se trae y se ensambla ya se ensambla en la base todas van en una base de madera por facilidad de manejo para pintar y porque les da más apariencia a la obra pues me gusta que vaya en base de madera entonces ya según el animal que queramos y si es foto en este caso es una vaca holce normal la vamos a marcar las manchas unas manchas bien bonitas y que quede muy blanquita entonces ya se las definimos levemente con un lápiz entonces lo que vamos a utilizar es técnica mixta utilizamos acrílicos, vinilos y óleo se utiliza primero los que son a base de agua y después los que son a base de aceite las manchas son irregulares no tienen que quedar perfectas en el proceso que veníamos lo que vamos a lograr es una vaca como esta tal cual una vaca lechera holce bien caracterizada yo me demoro más o menos entre una hora, hora y media por cada figura, por cada animal pero también hay como hablamos del tiempo del secado de óleo dependiendo los tonos que queramos muchas veces hay que pintar los dos días a los dos días hay que volver a retomar la obra y darle una segunda mano terceras dependiendo del animal y los tonos se logran con mucho tiempo con unos tres o cuatro días yo siempre he soñado llevar ese proyecto a otro nivel entonces siempre lo tenía muy presente y yo he querido aportarle a las demás personas y que puedan hacer parte de él y ya lo estamos logrando pues que mucha gente también también meta sus manos y su talento en mis obras cuando son obras personalizadas la gente la obra le representa y le recuerda y le hace alusión a un animal que fue muy importante en sus vidas entonces la gente vibra mucho con las obras y les representa demasiado entonces les transmiten esos sentimientos que yo siento al hacerla ellos vuelven y los retoman entonces es muy bacano por esa parte todas las obras transmiten mucho y ese es como el fin de mi proyecto acá acabamos de terminar la primera capa de vinilo recuerden que la primera base de la vaca es óleo yo siempre utilizo óleo en todas las técnicas pero fusiono acá con vinilo porque me gusta más el negro del vinilo el óleo es un poco más brillante entonces ya no funciona el debido proceso es manejar primero los bases de agua antes de los bases de aceite pero entonces aquí vamos a mezclar esta técnica y vamos a utilizar dos capas de vinilo sobre una de óleo entonces vamos a hacerle en este momento el hocico utilizamos un un siena tostada más o menos que nos dé un rosado muy similar al de la vaca y quedó el hocico bien marcado y con ese mismo tono vamos a hacer el laburo ahora vamos con los cascos más cafés yo quiero quiero empezar a transmitir este arte a muchas personas ya mi proyecto siguiente es hacer un canal de youtube para poder llegar a mucha más gente y seguir llevando arte pero a todas las partes del mundo porque en todas partes se vive el amor y la pasión por los animales y por la ganadería especialmente listo por último le damos a la última capa de vinilo mira que ya refuerza el tono bueno como último toque y un detalle muy bacano realismo que me gusta es aplicarle brillo a los ojos la vaca Holstein tiene un detallito acá que se le ve un poco más blanquito entonces le vamos a marcar esta parte que le define muy bien el ojo y ya le damos un poco de brillo con resina para que tenga una mirada viva a la vaca y listo pueden observar como le da una viveza a la vaca y una mirada muy natural listo como último detalle limpiamos la base como se pinta tanto sufre mucho la base pero la dejamos bien limpiecita y aplicamos la placa la placa son detalles que la gente quiere para entregarle un mensaje especial a alguna persona un agradecimiento una condecoración sin número de detalles entonces o simplemente pues la raza de la vaca que estamos esculpiendo y que quedó inmortalizada en la escultura me encanta hacer animales me encanta trabajar con barro yo soy feliz haciendo esto ese era mi hobby y ya es mi trabajo y mi proyecto de vida y ya es mi hobby y ya es mi hobby